Vamos a hablar cuáles son los objetivos de la charla de hoy. Primero que todo, vamos a hablar acerca de cuáles son los riesgos de IBD, lo que ya hablamos en español, la enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a hablar acerca de qué es más importante, la genética o el medio ambiente. Y finalmente, vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son los factores modificables en el medio ambiente que tal vez podemos empezar a entender y a modificar y hablar sobre estos en nuestros pacientes y en sus parientes que están a más alto riesgo. Como el Dr. Caprens decía, justo antes de entender los factores del medio ambiente está la genética, pero como pueden ver en la tercera etapa, antes de la diagnosis de esta enfermedad, está lo que llamamos en inglés un black box. Básicamente es un estado subclínico donde todavía no entendemos muy bien exactamente el mecanismo tal cual los factores del medio ambiente impactan la evolución de la enfermedad. Sabemos hasta ahora que tiene mucho que ver con la microbiota, como hablar Dr. Caprens, pero no entendemos exactamente, por ejemplo, como la dieta, que es muy estudiada, pero ni siquiera la dieta sabemos exactamente cómo impacta la evolución directamente en inflamación al final, en la diagnosis. Sabemos que tiene que ver con disbiosis, una microbiota que es alterada, que no es normal, que es proinflamatoria. Y también sabemos que tiene mucho que ver con el lumen y la barrera intestinal que es afectada a través de estos factores junto a los factores genéticos que causa lo que llamamos en inglés un tipo de leaky gut, que es una barrera que no está bien integrada, no es como la barrera, la muralla de Cartagena aquí, que está afectada, no está batallada. Y eso ayuda y contribuye a que la microbiota entre y penetre la barrera intestinal y en pacientes susceptibles causa una subclínica inflamación que a través del tiempo puede evolucionarse en esta enfermedad. Hablamos de la genética porque es inevitable no hablar sobre la genética en una presentación sobre factores contribuyentes en esta enfermedad. Como estaba hablando el Dr. Caprens anteriormente, la genética a través del Genome-Wide Association Studies, lo que se llaman GWAS, han identificado hasta ahora 200 polimorfismos genéticos que contribuyen al riesgo de esta enfermedad. Hay muy en común las predisposiciones genéticas entre el Crohn's y la colitis ulcerosa, lo que nos dicen que estas dos enfermedades son parientes, pero aún más interesante está el descubrimiento que esta susceptibilidad genética también tiene que ver con susceptibilidad inmunológica, que es a diferentes susceptibilidades a ciertas infecciones, incluyendo bico-bacteriales. Entonces, como que nos empieza a dar una idea en términos del mecanismo a través de que la genética puede influir la barrera intestinal. Pero les cuento que desafortunadamente la genética no nos cuenta toda la historia. Yo he hecho estudios genéticos, hay mucho entusiasmo, pero a pesar de que la hay, realmente no explica por mayor porcentaje por qué está ocurriendo la enfermedad. Es más, como dice el Dr. Kaplan, está subiendo la incidencia en Latinoamérica, pero obviamente eso no tiene que ver con genética. Entonces, les comento, eso es un estudio que estamos por publicar, donde miramos en mi laboratorio a una población de hispanos que más o menos un tercio son colombianos en Miami, y también no hispanos blancos, los que llamamos non-Hispanic white. Y básicamente creamos lo que se llaman puntajes o scores para genética y también para el medio ambiente, de todos los tipos de factores del medio ambiente que se conocen que ponen riesgo de la formación de la enfermedad. Y lo que encontramos, como pueden ver en bold, en más negro, es que el medio ambiente, en términos del puntaje, afectaba muchísimo más la edad de presentación. Entre más alto el riesgo del puntaje del medio ambiente, más baja, daba la edad más temprana. Y comparado a la genética, realmente la genética no tenía tanto rol, solamente en los que no eran hispanos y eran blancos. O sea, la genética tiene un rol, pero no tanto como un puntaje, una acumulación del medio ambiente. Y esto ya lo vieron anteriormente. Básicamente, les menciono otra vez que en nuestros países, en los países colombianos y latinoamericanos en general, estamos viendo un crecimiento de la incidencia. Estamos en esa etapa donde está subiendo. ¿Y por qué se piensa? Porque tiene mucho que ver con que nosotros nos estamos volviendo como más americanos, más westernized, más aculturados a la cultura que se dice americana. Y también tenemos evidencia de esto a través de los inmigrantes. En nuestro laboratorio en Estados Unidos, en Miami, hemos publicado ya hace un tiempo el que el fenotipo también puede cambiar en los pacientes a través del medio ambiente. ¿Qué quiere decir por esto? Por ejemplo, en el lado izquierdo está una gráfica donde en gris pueden ver que se va poniendo más chiquita la edad, que es la edad de diagnosis asociada hacia el tiempo que llegaron de, por ejemplo, Cuba en estos pacientes. Entonces, se va acortando la edad de inmigración al tiempo que les da la enfermedad, lo que nos indica que tal vez hay algo en los cubanos que vienen en más nuevas generaciones de inmigración que tal vez está cambiando en el medio ambiente que los pone más susceptibles. Y en el lado derecho, es un estudio que hicimos que es muy simple, pero muy interesante. Básicamente, en este estudio miramos a los hispanos que son nacidos en Estados Unidos, los hispanos nacidos en sus países latinoamericanos, y miramos en el lado izquierdo, pueden ver que los non-Hispanic Whites, o sea, los americanos, los que decimos los gringos. Y lo que pueden ver es que la prevalencia de Crohn's Disease es mucho más ocurrente en los gringos y en los hispanos nacidos en Estados Unidos, mientras el fenotipo cambia en los pacientes que son nacidos en los países latinoamericanos, donde la colitis ulcerosa, como pueden ver al final a la derecha, es mucho más común. Y es más, esto es algo que vemos transmitido en la epidemiología de Latinoamérica, que durante más tiempo llevamos con la enfermedad, como en Estados Unidos o como en Brasil, se ve más Crohn's Disease, y mientras la incidencia apenas está ocurriendo, se ve más colitis ulcerosa. Y lo mismo vemos en los latinoamericanos de Estados Unidos y en los recién inmigrantes. Ahora sí, hablemos de los periodos de los tipos del medioambiente que afectan la evolución. Me gusta este slide de Manassi Agrawal, que ha hecho muchos estudios de medioambientales, y básicamente ella dividió entre tres categorías. Health related, o sea, asociados con enfermedad, con la salud, lifestyle, que tiene que ver mucho con el tipo de vida que llevamos, y el environment, que sabemos un poquito menos sobre este aspecto, y en este aspecto tiene que ver la polución, por ejemplo, los químicos que son tóxicos, que todavía apenas estamos empezando a aprender. Lo que sí sabemos del lado izquierdo es, por ejemplo, que infecciones entroinvasivas como E. coli, o invasiones que causan alteraciones del intestino, inmunológicamente te pueden predisponer a tener enfermedad inflamatoria intestinal si estás genéticamente predispuesto. Una exposición antibióticos, que después les voy a mostrar un estudio, también puede predisponer. Erradicación del H. pylora, se está demostrando en unos recientes estudios, que tal vez afecta la incidencia de la enfermedad. Erradicación de los parásitos también tiene que ver, y también hay unos cuantos estudios en el pasado que sugerían que tener apendicitis y que quitar el apéndice a temprana edad podía afectar la incidencia de colitis ulcerosa. De la dieta es muy importante, les voy a mostrar en la próxima slide, y también amamantar puede realmente modificar el riesgo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y como ya mostró el Dr. Kaplan anteriormente, tal vez si podemos modificar el lifestyle, la forma de vida a través de la dieta, el ejercicio, una vida menos estresante, puede ser que podemos llegar a prevenir la enfermedad, pero tenemos muchos más estudios que tenemos que hacer en esta dimensión. Como ya les mencioné anteriormente, mucho de bien foco es en la dieta. En este estudio han sido tres estudios que hasta ahora ya han demostrado que una dieta muy procesada, lo que se llama ultra procesada, realmente se ha sido asociado con una alta incidencia de Crohn's disease en particular. Se demuestra, por ejemplo, en el lado izquierdo, fueron 21 países representados, incluyendo unos cuantos en Latinoamérica también. Entonces tenemos que pensar que la dieta es algo modificable y que básicamente tal vez se están preguntando, bueno, ¿qué es un ultra procesado? Básicamente es un producto que no reconozcas de dónde viene, como el helado, por ejemplo. Si no sabes cuál fue el ingrediente principal, los chances son que son muy ultra procesados. También lo que podemos ver es que si vienes de un sitio y si te resistes a temprana edad, sobre todo antes de los 10 años, que se puede ver en el lado derecho, tienes como una finca en una región rural, tienes mucha más baja incidencia de evolución de esta enfermedad. No sabemos exactamente por qué, si eres rural, tienes una más baja. Tiene que ver muy probablemente con cambios en la microbiota, la higiene, exposiciones a parásitos, pero no sabemos por qué exactamente crecer en un sitio rural contribuye. También este estudio que se hizo de Dinamarca, se me olvida cómo decía Dinamarca en español, pero bueno, Dinamarca, mostró que básicamente pacientes que estuvieron expuestos a nevendazol, el antiparásito, a temprana edad, particularmente antes de los 5 años, tenían más alto riesgo de que les diera colitis ulcerosa en particular. Entonces también tiene que ver con esa evolución de crear un intestino y una microbiota que es tolerante a diferentes tipos de intestinos, donde tratar los parásitos, donde tratar con antibióticos, puede ser detrimental para nuestra flora intestinal. En este estudio se mostró que, por ejemplo, exposiciones a antibióticos, en particularmente a cualquier edad, que es algo que no se había visto anteriormente. Siempre se pensaba que antibióticos, sobre todo a temprana edad, era lo que predisponía más a la evolución de la enfermedad. En este estudio se mostró que realmente, como pueden ver, de 10 a 40, 40 a 60, o de más de 60 años, el riesgo que está en el círculo estaba muy presente en cualquier edad, categoría de edad, para que subiera la susceptibilidad a esta enfermedad. Esa es una buena gráfica en el lado izquierdo, donde más o menos sumariza todo lo que he estado hablando, y sobre todo que, por ejemplo, amamantar es una que tenemos más evidencia de ser, que puede proteger, donde hablan, por ejemplo, que se conoce que inmigración a sitios de alta incidencia, donde se aculturas al medio ambiente, de un país que tiene más alta incidencia, de que le dé la enfermedad, puede subir la susceptibilidad en los inmigrantes. La presencia de antibióticos, como ya les mencioné, PUMAR tiene que ver sobre todo con susceptibilidad a Crohn's disease, y la presencia de estas invasiones, infecciones enteroinvasivas, que también pueden afectar y modificar la susceptibilidad. En el lado derecho, les demuestro una gráfica que va a estar incluida en nuestro manuscrito, que básicamente mira los factores medioambientales en los hispanos en Miami, y lo que vemos es que en los circulitos en verde son los factores que contribuyen a factores que da, que influyan a una edad más temprana de enfermedad inflamatoria intestinal en nuestros pacientes hispanos. Y lo que se puede ver en la derecha es que si naciste en Latinoamérica, chances son que te van a diagnosticar a una edad más tarde, y que si naciste en Estados Unidos, te vamos a diagnosticar y tener síntomas, porque no es un bias de diagnóstico, es también tener síntomas a una edad más temprana si naciste en Estados Unidos. Si naciste a través de cesárea, también vas a tener una edad más temprana. Si no estuviste expuesta a fincas entre las edades de 6 y 18 años, o sea, a una temprana edad, también te puede poner susceptible a tener la enfermedad más temprano. Exposiciones a más baños, por ejemplo, hablando sobre la hipótesis de la higiene, entre más limpios estemos, menos tolerancia tenemos en el intestino para cualquier otra cosa que se nos presente, una infección, y eso tiene que ver con los baños, por eso pienso que eso es lo que hemos encontrado. Finalmente, más medicamentos como los non-steroidos, que son los antiinflamatorios, que no son esteroides, y no fumar. Acuérdense, en colitis ulcerosa, al fumar puede ayudar, y al no fumar puede ser que, es más, pacientes que no fuman, o que dejan de fumar, pueden tener la presentación de colitis ulcerosa, que es lo opuesto a Crohn's disease. Este estudio lo publicamos hace ya, creo que se me hizo que más de dos años, pero realmente salió hace un año, con el doctor Fabián Juliabaños, donde miramos la incidencia y prevalencia de colitis ulcerosa y de Crohn's disease en Colombia, y lo que vimos en amarillo, en el área de las Andes, es que la incidencia de colitis ulcerosa era más alta en esta área de Colombia que en cualquier otra área del París, y entonces, no, eso nada más es motivo de investigación que tenemos que terminar en algún día, pero básicamente, o sea, pensando en términos de cuáles son las cosas que influyen a que tal vez puede ser más diagnóstico en esa área, pero también puede ser que hay más ciudades en esta área, es más urbano, y tal vez más dietas americanas, estando, por ejemplo, en Bogotá. Pero también les digo que tal vez pueden ser otros factores que no hemos pensado en el pasado, por ejemplo, tal vez tenga que ver con una erradicación del H. pylori, no hay tantos estudios en esta área, pero creo que, por ejemplo, en Colombia, donde se estudia muchísimo el helicobacter pylori, sería un área de investigación muy importante para ver si eso está contribuyendo a por qué está subiendo la incidencia en Colombia. En el lado derecho, tengo una gráfica que tiene que ver con la polución. Creo que se dice polución en español, así que polución. Y básicamente, o sea, es más, la última vez me pregunté, alguien en la audiencia en Colombia me preguntó que si tenía que ver con la polución, y en ese momento dije que no sabíamos, pero ahora están saliendo estudios que están sugiriendo que la polución tal vez tiene que ver con impactar la incidencia de esta enfermedad también. Entonces, algo potencialmente modificable, no en cada paciente, pero no a nivel nacional y global, que se puede hacer y que podemos considerar. ¿Cuáles son las limitaciones de estos estudios del medio ambiente? Bueno, el problema es que muchos son retrospectivos, son data que llegan a asociaciones, no a causa, y también no sabemos exactamente cuál es el mecanismo, por ejemplo, que H-pilora, H-pilora, erradicación de H-pilora, llegue a influenciar el riesgo de que se forme la enfermedad. Antes de entender eso, no vamos a poder saber cómo modificar, ¿no? Si no entendemos exactamente el mecanismo, estamos como que entendemos las asociaciones, pero no sabemos cómo prevenir. El otro punto muy importante es que también, no todo el mundo tiene enfermedad inflamatoria intestinal. Sabemos que la genética explica una porción, pero ¿será que hay un critical point, que es lo que dice como un threshold, donde si estás expuesto a mucha polución de este nivel, ese te pone más a riesgo? Es como el nivel de exposición al medio ambiente en particular, cualquier risk factor, no sabemos exactamente cuál es, lo que se llama un critical threshold. Y tampoco sabemos mucha data en términos de la evolución y los factores que impactan el medio ambiente en países como Colombia. Entonces, es muy importante entender, porque no todo el mundo obviamente es igual. Afortunadamente, tenemos unos cuantos grupos globalmente que nos están ayudando a entender cuál es la contribución a través de estudios que empiezan en un estado preclínico o antes de la evolución de la enfermedad y siguen a los pacientes hasta que les da la enfermedad. Hablando más de esto, por ejemplo, los resultados del GEM study, que lo mencioné anteriormente, es un estudio que se hizo globalmente, pero originó de Canadá, donde básicamente le hacen seguimiento a pacientes que son parientes de gente con Crohn's disease y les hacen seguimiento y van viendo quién les da Crohn's y a quién no les da Crohn's. Y en este estudio, por ejemplo, lo que se llama Lachman, o es un estudio de la barrera, intestinal, y si hay esa abnormalidad de la barrera intestinal. Y lo que detectaron es que los pacientes, antes de que les diera Crohn's disease, ya tenían, como pueden ver en rojo, una barrera intestinal que estaba afectada años antes de que le empezara la enfermedad. Entonces, son estudios como estos que nos van a ayudar no solamente a entender el mecanismo tal cual se forma la enfermedad, pero también a cómo entender y modificar en este momento para poder prevenir la evolución. Estos son potencialmente moléculas que podemos entender cómo prevenir la evolución de la enfermedad antes de que totalmente empiece. Ya he hablado sobre unos cuantos. Y finalmente, les vuelvo otra vez al slide para mencionarles que son los factores, ya hablamos sobre los factores modificables, la dieta, el medio ambiente, la polución, bueno, agrego el estrés que no se ha estudiado mucho, pero el estrés muy probablemente tiene que ver. Y finalmente, tenemos que entender en ese periodo, ese black box que tenemos ahí, esas moléculas que tal vez nos ayudan a entender justo antes de que se informe la enfermedad, cómo podemos modificar esos factores para prevenir en esos pacientes que ya están susceptibles a que les dé la enfermedad en totalidad. Entonces, en conclusión, les dejo con que el medio ambiente es muy importante, tal vez explica en gran parte por qué a los colombianos, por ejemplo, les está dando más enfermedad inflamatoria intestinal. Pensamos, y basado en el estudio que estamos haciendo en Miami, que tiene mucho más que ver que la genética, hay factores modificables, o sea, no estamos perdidos totalmente, ¿no? Tiene que ver la dieta, el estado de vida, pero sí tenemos que entender mucho más el mecanismo a través que el medio ambiente afecta la inflamación en el intestino. Muchas gracias. Gracias. Aplausos.